Pantadasau, la presa. Bueno, seguimos la ruta exploración, más que nada es comprobando las carreteras que sobre el mapa hemos trazado, y bueno, muchas de ellas las conocemos, hemos sido bastantes veces, pero siempre es bueno, es conveniente, pues una o dos semanas antes de una ruta, una ruta oficial, pues hacer un reconocimiento, reconocimiento, ahí hay un trabajo previo, muy importante, para ver los puntos conflictivos, cómo está la carretera, las zonas a indicar, zonas cruces a tener cuidado para que nadie se nos pierda, las zonas peligrosas, y bueno, mira, tenemos a nuestro amigo David Ávila, que acaba de enxegar el dron, que tenemos aquí el dron. Vamos a ver, con lo cual tenemos unas vistas del pantano fantásticas. Bueno, pues bueno, hoy nos hemos reunido un parte del staff, Moteros Rano Yers, para hacer esta ruta de reconocimiento, tomar notas, este trabajo previo, y también se han unido unos cuantos de nuestros amigos habituales de Moteros Rano Yers, que no son del staff, pero bueno, cuando salimos siempre nos dicen, oye, ¿nos podemos acompañar? Y bueno, hacer un poco de unos cuantos kilómetros. Pero bueno, hoy muy importante todo el tema de la información, que estamos recogiendo, todas las notas, puntos de interés, puntos conflictivos, puntos a tener en cuenta para la próxima ruta de Moteros Rano Yers. Desde el primer tramo, tengo anotado que han sido 26 kilómetros, 26 kilómetros, tú lo llevas grabando en el track, 26 kilómetros y 32 minutos. Sí. A destacar, la segunda curva, a la derecha, donde hay la masía grande, el surto de la izquierda, a tenerlo en cuenta, en todo caso aquello lo advertiremos. Y ya lo ando bajando, el tramo que hay más derroca. ¿Tú has visto una zona así más que tengamos que tener en cuenta? Sí, la bajada, la bajada. La bajada de las piedras, vale. Luego yo tengo segundo tramo, tengo anotado, punto de reunión, giramos y luego ya son casi 35 minutos, 10 minutos de subidas, bastante fácil, menos la última parte también bastante piedra. Sí, a ver, la bajada es bastante simple, después coges el asfalto y va rápido. Y después la subida aquí, no tienen nada. Vale, yo me hemos anotado estos cuatro puntos importantes y luego también me ir anotando todas las... Tú lo vas grabando con el... Sí, con el GPS. Con el GPS yo me voy haciendo anotaciones y luego todas esas notas las ponemos en común y haremos todo el dossier de la ruta. Para la ruta oficial. Vale, perfecto. Vale, tú sigues ahora adelante y directamente iremos tomando notas y todas esas circunstancias nos las vamos anotando. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.